Gracias Marta, muy buenas a todos. Bueno, los del año pasado ya me escuchaste muchas veces, demasiadas quizás, así que me dirijo sobre todo a los de primero. Mi nombre es José Antonio Berlanga, del sexto de arquitectura. Y bueno, yo empecé en otra universidad, pasé por otra más, todo el que puedo entender de diferencias entre universidades. Y definitivamente la conciencia social y los valores que tiene esta universidad es uno de los puntos más fuertes. ¿Se me oye? Uno de los puntos más fuertes de esta universidad. Para que hagan una idea, la Complutense, que tiene 80.000 alumnos, planteaba viajes de voluntariado con su organismo máximo, con 5 o 7 personas, y nosotros vamos 30 todos los veranos. Bueno, yo hace un año estuve por primera vez en Etiopía como voluntario y tuve la suerte de que este año la universidad quiso contar conmigo como monitor de las misiones. No elegimos destinos al azar, elegimos destinos en los que sabemos que vamos a dar ayuda real, ayuda donde no sobran voluntarios. Y de hecho en Etiopía el voluntariado era algo parecido a ilegal, total que estábamos nosotros solos, dando soporte, dando ayuda real, donde más falta hacíamos. Estuvimos en, sea cual sea el destino que salga, estaremos en proyectos muy parecidos a estos, proyectos de primera necesidad. Estuvimos en dos orfanatos, uno de ellos regentado por los hermanos de Madre Teresa de Calcuta, otro por otro orfanato público, un hospital y una casa de discapacitados. No voy a alargarme mucho en cada uno de los proyectos, pero bueno, son proyectos que están quizá más orientados a medicina o enfermería, pero que todos podemos hacer mucho. Nosotros hemos sido allí profesores, hemos hecho todo lo que se podía hacer. Y en arquitectura, pues imaginaos la de cosas que hay por hacer, la de cosas que saldrían si más gente de arquitectura se apunta a las misiones humanitarias. Esto era lo más puntero que puedes ver en arquitectura, estos sistemas tan avanzados. Y hay muchísimo por hacer, muchísimo lo que ayudar. Y nada, los proyectos están más orientados a medicina o enfermería porque son los que más se apuntan. Pero de arquitectura hemos empezado yendo a misiones, uno al año, dos personas de arquitectura cada año. Y el último año ya éramos cuatro. Con que a esto, a los de primero que tenéis cinco o seis años por delante, pensaros que podéis dedicar perfectamente 25 días en verano a estar en un país subdesarrollado, a echar una mano y que parece muy típico, pero es cierto que con muy poco se hace muchísimo. Con un euro, con un ratillo echando una charla con quien sea, hace barbaridades con gente con carencia afectiva o que vive del día a día y que no sabe si mañana va a tener para comer. ¿Dónde estamos? Sí. No, no, la anterior. Relativo a la arquitectura, bueno, no hemos hecho gran cosa, pero hicimos una construcción un poco muy práctica, un poco precaria, pero cualquiera, como he dicho antes, cualquiera de nosotros puede ser de gran ayuda. Hemos estado de profesores, de matemáticas, de inglés y de dibujo, a chavales que no han tenido colegio, que nunca llegarán a la universidad. O simplemente estar con ellos. Imaginaros los chavales huérfanos por la carencia afectiva que tienen y demás. ¿Pasa? Este año al volver, pues vimos que el sistema del tendedero, de las cubiertas para el tendedero, para que se les secasen las ropas, les había gustado y lo habían multiplicado. Lo habían hecho 10 veces más. Total, que toda nuestra ayuda es muy válida allí. Hicimos un mural estupendo, enorme, en una casa de discapacitados. La gente de arquitectura, pues tenemos esa creatividad y esa manera de ayudar, ¿no? Bueno, el año pasado dejamos algún dinero para un orfanato y para casas de discapacitados y a la vuelta, pues hemos visto un pabellón de baños construido con nuestro dinero, ¿no? Con 250 euros creo que fue, un pabellón de baños construido con agua fría y caliente que no tenían hasta entonces. El baño era una manguera que salía del tercer piso y se duchaban en mitad de las piedras. Pues con muy poco se hace muchísimo. En Navidad, con nuestro dinero se dio de comer a mil personas. Son 25 días de nuestra vida que no es nada, pero cambian la vida de alguien, ¿no? ¿Por qué ir a las misiones humanitarias? La última, ya, sí. ¿Por qué ir a las misiones humanitarias? Bueno, pues por la gente que conoces de aquí, que te llevas para allá. A nosotros luego se nos reconoce porque no andamos 10 metros sin saludar a alguien. Y por la gente que conoces allí, ¿no? Gente a la que crees que vas a ayudar y que luego te ayudan a ti. El voluntariado en general se ha quedado de cualquiera virtudes que ni siquiera sabemos que tenemos, ¿no? Empatía, altruismo, una salud mental, una conciencia social que tanto necesita el mundo de nosotros, ¿no? Para el cual nos estamos impregnando, para el cual nos estamos preparando. Y la satisfacción que recibes en el voluntariado, bueno, pues en mi caso no la recibo, por ejemplo, trabajando detrás de un ordenador, para mí solo. Nada más, os recomiendo probar este año la misión humanitaria o cualquiera, tenéis 5 o 6 años por delante, los de primero. Y en definitiva todas las actividades que propone el voluntariado de acción social, está ahí en el despacho de Junto a Extensión Universitaria y Deporte. Y nada más, muchas gracias. 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 Gracias.